Ahí tienen los participantes en la prueba de los 1500 metros masculinos, la gran atracción de esta prueba para los aficionados españoles la presencia de José Manuel Abascal y todo un lujo para estos organizadores de Bruselas que han logrado reunir a los dos hombres que ningún otro organizador en toda la historia ha podido hacer a excepción de los Juegos Olímpicos, Sebastián Coe y Steve Ove. Evidentemente esto es muestra de que ambos están en el declive, aunque eso hay que ponerlo entre paréntesis, pero Steve Ove y Sebastián Coe no se hubieran enfrentado de estar en los momentos que han estado en los años anteriores. Bien, Ove y Coe, Abascal, Deleuze, Boyce, Flynn, Scott, Omara, son los grandes hombres de esta prueba. Vamos a ver la salida de los 1500 metros y el comportamiento de los veteranos gloriosos, de los veteranos de oro, Ove y Coe, y el comportamiento de un José Manuel Abascal que está realizando las mejores marcas de su vida. De momento la carrera, vamos a ver, está siendo lanzada. Vamos a intentar localizar a Abascal en medio del grupo, prácticamente en la sexta posición, cuando es Mario Valls libre, el belga, el que ha tomado la primera posición, seguido de Pat Scammell, el australiano. Tercero, Thibaut, cuarto es Ove, bastante retrasado. Séptima posición para José Manuel Abascal. Reaparece también el norteamericano Steve Scott, que había estado ausente de las pistas por lesión desde hacía bastantes semanas. Cuarta posición para primeros 400 metros en 54.00. Van a tiempo de récord del mundo. 54.00, tiempo de paso de récord del mundo. 55.50, pasó Frank, 56.80, pasó a Huita. De momento, muy alejados de la cabeza, Ove, Coe, Boyd y Abascal, por ese orden. Thibaut, el tercero, es el que va en este grupo, junto a Pat Scammell, que es ahora el primer clasificado. Pat Scammell en primera posición. Van der Berhe, el belga, segundo. Tercero es Luz. Tercer lugar para Thibaut. Boyd es cuarto. Ove. Dos vueltas para el final. Atención al punto de paso. Sebastián Coe no está en carrera. Sebastián Coe no está en carrera. Cuando Boyd es el hombre que ha pasado los 800 en 1.51.41, lógicamente el tiempo de récord del mundo, pero muy alejados los hombres que podrían intentarlo, que son Ove, Boyd, Califa, Abascal, los americanos con bastante retrasados del grupo de cabeza. Sigue Pat Scammell primero, Pascal Thibaut, el francés, segundo. Pat Scammell primero, Pascal Thibaut, segundo. Vamos a ver el paso por el 1.000. Ahora lo han hecho, 2.21. Se retira Pat Scammell, queda Thibaut. Thibaut, segundo Boyd. Tercero, Omar Califa. Atención, Abascal en cuarta posición. Abascal en cuarta posición. Cuando también regresa al motor es el soviético, que es listo. Y Reislin cerrando ese grupo. Últimos 400 metros, el paso por el 1.249 y 2.48. Cuando el récord del mundo, está el desplegamiento retrasado. Atención al tirón de Abascal, ha saltado Abascal. Boyd y Califa atrás él, también Flynn. Se queda Ove, Abascal en primera posición. Puede ganar el español José Manuel Abascal. Atención, faltan 200 metros. Cuando Abascal se ha saltado en primera posición, Reislin ha pasado a la segunda. Lo tal vez el soviético con Califa. En tercero, Abascal primero. Atención, últimos 100 metros para el español. Abascal en primera posición. Vamos a ver récord de España en poder de José Luis González. 3.30.92. Cuando Abascal está en primera posición, va a ganar 3.30.92 el récord de España. Abascal en primera posición. No va a haber récord de España. Y Abascal gana con 3.32.87. Triunfo de Abascal. Segunda victoria consecutiva del español. Ya ha dedicado el excelente registro de 3.32.87. Aunque no ha mejorado su marca de 3.31.69. Ni de 3.30.92 de José Luis González. Pero de todas formas, un sensacional triunfo de José Manuel Abascal. Segundo triunfo consecutivo después de su victoria en Coglenza. Coglenza.